Katie Furniture con precios sin igual en muebles para todo su hogar. Gran variedad de comedores desde $149 dólares, prácticos juegos de sala desde $399 dólares, hermosos juegos de dormitorio desde $399 dólares y mucho más. Además, financiamiento disponible solo en Katie Furniture. Aquí no paga precios altos nunca más. Katie Furniture Interestatal 10, salida West Grain Boulevard. Visítenos en línea y compare precios de comedores, salas, dormitorios y mucho más en KatieFurniture.com.